Tenemos nuestro City Pass, una recomendación muy buena para recorrer todo San Francisco. Nos vamos a tomar de diferentes transportes públicos y vamos a llegar hasta el puente Golden Gate. Recuerden, para llegar muchas maneras en bus es el número 28. Puedes llegar en auto, caminando, en bicicleta, como quieras. En el bus es el 28. Estamos contentos que acá en la Ciudad de San Francisco funcionan muy bien los transportes públicos. Acá vamos a todos lados en colectivos. Nos vamos a cruzar el Golden Gate del puente de San Francisco caminando. Tomamos dos colectivos para llegar. Seguro que de cualquier parte donde estés podés llegar en bus. Bueno, a caminarlo, a disfrutarlo. Te paso con Fabi que te va a contar de qué se trata este puente tan emblemático aquí en San Francisco. Ay, cómo se me tiemblan los pies. No saben la sensación que es de estar cruzando el puente. Este puente que tiene 1.200 metros. ¿Y saben qué? Mirá, está sostenido el puente colgante. Está sostenido por 500 de estas líneas de acero. Es algo increíble. Estamos suspendidos prácticamente en el aire. Este puente demoró nada más que cuatro años en construir. En 1933 lo comenzaron a construir y lo finalizaron en 1937. Tenemos unas vistas panorámicas de todo lo que es la ciudad de San Francisco. De este lado tenemos lo que es toda la bahía de la ciudad. Y del lado de enfrente, que voy a tratar de girar lo más despacito posible, tenemos el Océano Pacífico y una de lo que es la ciudad de San Francisco con un pequeño poblado que se llama Sausalito, que también lo podés recorrer navegando o llegar navegando no solo en el puente. Primer tramo del cruce del puente. Lo cruzamos caminando. Ahora día de picnic, un sol impresionante, ensalada, liviano y volvemos. Te volvemos a decir, muy bueno también el otro lado acá en Sausalito para que hagas un stop y comas algo y sigas. Y si es fresco, mejor. Golden Gate significa puerta de oro. Acuérdense que por allá por los años 30, 40, había aquí en San Francisco un boom del oro. Entonces estábamos ingresando al oro, como que la puerta de ingreso a toda esa industria del oro que bueno, hoy ya no está, ya no está esa industria, pero bueno, quedó el brillo de todo lo que fue eso. A seguir caminando de vuelta por el puente de San Francisco. ¡Suscríbete al canal!